Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos disfrutando acá en Puerto Rico. Gana y llegó el momento de Apuesta Quiz. Así que es importante que sepas que con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento. Las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo, MLB, Extraining o nuestro PSN y una gran variedad de canales locales. Así que suscríbete ahora al entretenimiento, el Entertainment Combo de DirecTV y por 52 con Ibu incluido. Tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio de HDDBR para pausar programas en vivo o grabar y acceso a DirecTV Play para ver la televisión donde quiera. Así que todo esto por 52 con Ibu incluido, sin sorpresa, en tu factura, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV. DirecTV, enfocado en tu entretenimiento. Bueno, tengo aquí a dos concursantes en este momento. Tengo 200 dólares, pero primero quiero que sean presentados. Juan, ¿verdad? Juan, puedes ir al micrófono. Juan, ¿de dónde nos visita? De Caguas. De Caguas. ¿Y está Glenda también? Sí, de Caguas. ¿Puedes ir al micrófono para que te escuchen? De la Escuela Libre de Música. Pues, pégate ahí. Somos una clase graduanda y estamos representando, ¿verdad? Sí, pégate ahí al micrófono para que te escuchen. Que estamos reenamorando el anfiteatro. Ajá. Julio César Ortiz. ¿Y es el dibujo que tiene en la camisa? Es el dibujo que tenemos en la camisa. Después de María quedó destrozado y estamos toda esta semana en esa renauguración. Qué bien, qué bien. Entonces, que la disfruten, que la pasen bien allí. Y entonces, esta es la clase graduanda allí en Caguas. En Caguas. ¿Y usted es maestra o usted es madre? Yo soy madre. Un madre, perfecto. Bueno, mira, te voy a dar 200 dólares en este momento y usted va a ir apostando de 40 en 40. Si usted responde bien la pregunta que le voy a hacer, le devuelvo esos 40 dólares. Pero si no, esos 40 dólares se los pasamos aquí a Ivana, que tiene que darse un recortito de puntas. Y tiene que necesitar a los chavitos. No, no, más corto las puntitas. No, más corto no. Ok, apueste 40, Glenda. Apueste 40. Juan, puedes ayudarle. Está bien. Juan es senior, ¿verdad? Es senior. ¿O eres maestro? No. ¿No? ¿Y qué? ¿Pero estudias en la escuela? Sí, sí, yo estoy antes del noveno. ¿A tú eres hermano de...? ¿Tú estás en noveno? ¿Noveno? ¿Pero de dónde noveno grado? Noveno. ¿Noveno será? ¿Qué edad tú tienes, Juan? 14. ¿14 años? Bueno, pues vamos para las preguntas. A ver si sabemos. Primera pregunta, señoras y señores, en el Apuesta Quiz. Ok. ¿Cuál ha sido, hasta el momento, la película puertorriqueña más taquillera en la historia? A, Talento de Barrio, con Daddy Yankee. B, Qué joyita. C, Los domirriqueños. ¿Cuál ha sido, hasta el momento, la película puertorriqueña más taquillera de la historia? ¿A, B o C, por estos 40 dólares que apostaron aquí? Vamos a ver. Dice Juan, que dice que está en noveno grado. Yo creo que sí. ¿Dale? ¿Cuál dice? ¿Cuál? Talento de Barrio. Talento de Barrio y la respuesta es... ¡No! Él hace, Los domirriqueños. A ver, aquí está. Ya tenemos el corté. Está bien. El bloguelva ahora. Dame 40. Segunda pregunta, señoras y señores. La segunda pregunta dice... ¿En qué película italiana... Uh, pero si es italiana necesito... Por favor, la italiana del grupo de Puerto Rico gana. Venga para acá. Aquí te tengo. Ok. Diantri, no voy a hacerlo más pequeño. En la línea. Ok. ¿En qué película italiana dicen esta frase? ¿Qué es eso? Cuesta es la mía historia, cuesta el sacrificio que mi padre ha fatto. Cuesta el estatus y el su regalo per me. ¿Pero qué es esto? Tenemos una italiana aquí y no lo sabíamos. ¿Y qué pasó ahora con esto? Que no lo hiciste ahora. Ok. A. Dolcevita. Lo dije bien. No, no te vayas. Espérate que... Dolcevita. B. Dolcevita. Dolcevita. Es la A. La B. Due cuori, una capella. ¿Cómo? Due cuori, una capella. Ok. ¿Y la C? La vista bella. Esta está buena. La vista bella. La vista bella. Así. La vista bella. Juan. ¿La vista bella o la dolcevita o la capella? ¿La vista bella? ¿A, B o C? Mira. ¿A, B o C? ¿Cuál es la respuesta? Por 40 dólares. Juan. ¿Cuál es? Oglenda. ¿A, B o C? ¿La A, B o la C? La A. La A. Dice que la A. La respuesta correcta es... No, es la C. Ya tenemos el blower. Próxima pregunta. Y dice... ¿En qué estación del año se desarrolla la película japonesa titulada... Ay, 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 ay. Kikuhiro... Nonatsu. A, verano. B, invierno. C, otoño. Juan. Glenda. ¿Cuál es la correcta? Apuesta 40, Glenda. No, no te me quedes sin esos 40 ya. Déjalos aquí. Dime. A, verano. B, invierno. C, otoño. ¿Cuál es? Kikuriju... Natsu. ¿Cuál es? ¿Cuál es Juan? La A. La A. Dice que la A es verano. Y... Y... Se llevaron 40 para atrás. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Gracias a Dios ganaron. ¿Quién dirigió la película china titulada... Ay, 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 Iván. Ahora fue. Goseigen Kiwamino Kifu. Lo dije bien. Voy madurando en esto de lo chino. Estoy mejorando. ¿Qué dice? Ah, los nombres. Yo creía que había terminado. Ahora fue. Yo creía que había terminado. A, Tian Suanguan Kuo. No, ahí no. ¿Qué pasó ahí arriba? Suan Suan. Ok. La B. Fen Siang Ogang. Kyoganga. Ok. Y la C. Gia San Ke. Pasó un Guaraguau por ahí arriba por el Telemundo. ¿A, B o C? La B. La B. Y dice que la B es sí o no. ¡No! Dame los 40 esos para acá. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Dame 40. Te va a quedar pela, muchacha. Responde bien. ¿Qué evento? Es el tema central de la película de India titulada, Badaido. 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 Un quinceañero. ¿Una boda o noche buena? Un quinceañero. ¿Una boda o noche buena? ¿Cuál es Budaido? La B. La B. ¿Una boda? ¿Estás segura? La B. ¿Por qué será? ¿Una boda? La respuesta correcta es... ¡Sí! Se llevó y se acabó la apuesta quiz. Vamos a ver cuánto se llevó el público que me ayude. Y se llevaron 20, 40, 60, 80. Está bajito, ¿verdad? ¿Se lo cuadramos a 100? Vamos a cuadrárselo a 100. ¡100! ¡Felicidades, Glenda y Oswaldo! Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Esto es Puerto Rico. Gana mucho. Sí, señor. Y es por ahí el Opel Talent Show pendiente. Seguimos en vivo.